Así que este es el deseo, este bloque fue el deseo de los fundadores, lo que nos trajo hasta acá, cuál fue la motivación, como decía en el video, resumiendo la historia, ellos querían una iglesia, o sea, querían lo que Dios quería, una iglesia para la gloria de Dios, basada en Jesucristo, la piedra fundacional, una iglesia para que a través del ministerio de un pastor, pero de toda la iglesia, acompañe a los que estaban en necesidad, enseña a los niños la catequesis, los forme en la fe, pero también una iglesia, les decían, con suficientes asientos libres y con la posibilidad de extenderse en un futuro, en la ampliación, incluso con terreno para pensar hasta en hacer un colegio, en el fondo. Una iglesia que adoraba a Dios y evangelizaba, y ese fue su deseo, que sea una casa de oración para todos. Entonces ahora vamos a pasar un tiempo de oración, de culto, que vamos a llamar esto el deseo de Dios, del deseo de los fundadores, vamos a entrar a considerar el deseo de Dios. Gracias a Dios tenemos exactamente delante de nosotros lo que sucedió ese día en el jardín de la iglesia, el tipo de culto que se hizo. Ahí está toda la liturgia del culto, ¿la ven? Y lo que vamos a hacer ahora en este espacio de oración es, de alguna manera, recorrer la misma liturgia, recorrer el mismo culto. Y como ven, hacia su derecha está el primer himno que se cantó ese día, The Church is one foundation, de la iglesia, el fundamento es Jesús el Salvador. Lo vamos a tratar de cantar en inglés, si podés cantarlo, si no escucharlo, y adorar a Dios con este primer himno. En el chat voy a poner la letra del mismo en castellano. La iglesia es una fundación, de la iglesia, el fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Es Jesús, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente tenemos que agradecer a Dios y también confesar. Por eso, amados en Cristo, nos unimos en oración con un corazón puro y con humilde voz, ante el trono de la gracia celestial, confesando a Dios nuestros pecados. Les invitamos a hacer esa confesión personal, que le hacemos a Dios, no a un ser humano. Así que decimos juntos, Dios compasivo, hemos pecado contra ti y contra nuestro prójimo, a través de lo que hemos pensado, dicho y hecho, por ignorancia, debilidad y egoísmo. No hemos dejado que tu luz brille en nuestras vidas y alumbra a quienes nos rodean. Por eso nos arrepentimos ahora de nuestros pecados, limpiamos para que tu resplandor vuelva a iluminar toda nuestra vida. Esto te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, la luz del mundo. Amén. Dios omnipotente, que tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor, nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, nos conserve en la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a hacer esa oración tan importante que Jesús nos dejó. Esa oración que nos guía, porque cada frase de esa oración del Padre Nuestro tiene un contenido muy fuerte. Y la tenemos ahí en inglés, que es como seguramente oraron aquellos primeros fundadores. Los dos idiomas, porque Dios habla todos los idiomas. Pero vamos a decirlo en el idioma que nos sea más fácil y el que podamos, nuestro idioma materno. Así que decimos juntos, yo lo digo en castellano. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Y Catherine va a decir el Padre Nuestro en inglés. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amén. Muy bien. Ahora entonces vamos a continuar. Bien, vamos a leer el Salmo 84. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a leer el Salmo 84, que es muy especial para esta ocasión. Vamos a tener presente que el atrio es donde la gente se reunía para la hora de Dios, al igual que el templo. Y es muy importante tener en cuenta, como venimos festejando desde Pentecostés, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Lo digo tanto personalmente como todos en hermandad. Así que vamos a leerlo. Es para alabar a Dios en este día tan especial. Así que lo pueden decir en voz alta o leyéndolo internamente. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hayan lugar en sus altares, donde hacerles nido a sus puyuelos. Oh, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda. Los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle las lágrimas lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sion verán al Dios Supremo. Señor Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios que en mil fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era de principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 al 11. Por lo tanto, despojense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense, pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes, que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro. Una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ante Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. El buen ejemplo. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Contra el alma. Es palabra de Dios. Muchísimas gracias por las lecturas. Estas fueron las lecturas correspondientes a ese día donde se colocó la piedra fundacional de la iglesia. Y la iglesia ahí reunida quería escuchar. No sé si me han podido escuchar. Si me repito, discúlpenme. Decía, estas son las lecturas que hemos escuchado. Son las lecturas del día de la colocación de la piedra fundacional. Y los que estaban ahí, con su deseo de erigir una iglesia, estaban queriendo escuchar el deseo de Dios. Y Dios les decía, busquen con ansia la leche espiritual pura. Busquen ser un templo espiritual que dé sacrificios espirituales. Adoración espiritual a Dios. Así que, gracias por esas lecturas. Y vamos a orar, pedir a Dios que nos hable hoy a nosotros también. Que este sea un momento también de renovación del propósito que tenemos nosotros como iglesia. Padre amado, te damos gracias por tu iglesia acá reunida. Por cada miembro presente y los que no se han podido conectar. Pero por cada miembro de esta iglesia. Gracias Señor, porque cada uno se siente identificado con esta congregación. Pero somos parte de la iglesia de Dios en Cristo. Unida a cristianos a través de los siglos y a través de todo el mundo. Gracias Señor, que tenemos también la bendición de poder escucharte en nuestra propia lengua. Gracias Señor por poder ahora considerar tus deseos para nosotros. Ayúdanos a anhelar lo que vos anhelás. Para nosotros y para la iglesia. Amén. Amén. Voy a pedirle al pastor Peter Clark que nos lea estas porciones que están en pantalla. Que son el primer sermón del apóstol Pedro. Entonces le pedimos a Peter que por favor nos lea estos pedacitos. Así que viendo anticipadamente la resurrección del Mesías. David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro. Ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús. De ellos todos somos, nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido los padres del Espíritu Santo que nos había prometido. Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó. Vuelvense a Dios y batícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Muchas gracias, Peter, por esa lectura. Consideremos por un momento lo que tenemos delante antes de seguir con este día de celebración para la Iglesia. Vamos a mirar. Ahí tenemos los fundadores y el primero sermón hecho en el jardín de la Iglesia. Y tenemos el primer sermón de la Iglesia cristiana en el día de Pentecostés. En la boca, en las palabras del apóstol Pedro. Así que siempre las primeras palabras de alguien son para prestar suma atención. Y para atesorarlas. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Ahí tenemos en el primer sermón el obispo Sterling, que fue el titán, el misionero de Tierra del Fuego, que fue a las Zonas, en la Patagonia, que fue obispo de una diócesis que abarcaba de Malvinas hasta las Guyanas, en Sudamérica. Ese misionero, pastor, que vino humildemente a servir y después fue obispo por tantos años, estaba acá en el jardín de la Iglesia ese día. Les había dicho, ¿quieren una Iglesia así? Lo veo bien, adelante. Tendrían autorización, pero que no sea algo que quede por la mitad y que no sea un comienzo flojo porque sería lamentable. Y en su sermón, en ese tono, en esa mirada de mirar hacia adelante, de una Iglesia que avanza, que crece, una Iglesia con esperanza, decía él. Y se dirigió a los que estaban ahí presentes y miró a los niños y dijo, tengo esperanza. Esperanza en estos niños acá presentes. Esperanza que van a crecer conociendo al Señor. Esperanza que van a crecer en la fe. Y van a dar de su vigor, de sus fuerzas al servicio de Dios a medida que crezcan. Ellos, que eran niños en ese momento, eran los que en los años siguientes que la Iglesia iba a ir creciendo, iban a estar dándole empuje y tener la aposta. Dice también el obispo Sterling a los presentes, los padres, los que habían dado de su apoyo económico y de su voluntad para dar este paso, les decía, tengo esperanza en ustedes también, padre. Tengo una esperanza de que ustedes no van a abandonar la obra que hoy apenas se está poniendo una piedra y que van a llevarla adelante. Apeló obviamente al apoyo económico, apeló al compromiso de sostener el ministerio del pastor para poder llevar adelante el ministerio de la Iglesia. Y finalmente decía, tengo esperanza en este país, porque es 25 de mayo, día de la patria, y hay, gracias a ese día, la posibilidad, hoy, decía él, de celebrar culto, según nuestros ritos y costumbres, con libertad, sin ser perseguidos como sucedería en España, decía él en ese momento. Y con esa mirada de esperanza arrancó la colocación de la piedra fundacional. Tenían un deseo y tenían esperanza de que eso iba a continuar, de que se iba a poder crecer en este país, de que los niños iban a poder crecer en la fe, y que los padres iban a tomar el compromiso firmemente. Y en el mismo sentido, el apóstol Pedro, cuando se dirige a los que no habían recibido el Espíritu Santo en ese momento, y se estaban preguntando qué está pasando ahí con tanto ruido, con tanta gente hablando en diferentes idiomas, les dice, esta promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos cuanto Dios, el Señor, nuestro Dios, llamase. Para ustedes, para sus hijos, y también para los que están lejos. Una cadena que no se termina. Es para ustedes padres, es para ustedes chicos, y los que vengan después en este país, decía Pedro. ¿Y de qué promesa hablaba? De la promesa del regalo de Dios para todo ser humano, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Para tu vida? ¿Para la mía? ¿Para la iglesia? No cuál fue en Pentecostés, no cuál fue para los fundadores, sino cuál es hoy. ¿Qué desea Dios, qué anhela profundamente? Que vos aceptes humildemente recibir lo que no tenés. Recibir lo que Él te quiere ofrecer. Que es una relación restaurada con Él. Por medio de su presencia en tu vida, a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Para los padres, para los hijos, para todos los que están lejos, en este momento de la fe, o lejos de Dios, que reciban la promesa del Espíritu Santo. El día de Pentecostés dice que los creyentes recibieron todos el Espíritu Santo. No es que algunos creyentes lo tienen y otros no. La marca distintiva de ser iglesia era tener el Espíritu Santo. Era tener la presencia del Espíritu Santo. En realidad, eso es ser iglesia. Uno es iglesia cuando restaura su relación con Dios a través de Jesús y recibe el regalo de la promesa de Dios en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo recibimos esa promesa? Y ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone los pecados y les dará el Espíritu Santo. El deseo profundo de Dios. Para cualquier persona que está con inquietud, que está buscando, que está reconociendo su necesidad, que tal vez se acerca a la iglesia, o es parte de la comunidad y está indagando, el deseo de Dios es que no que sobreviva la iglesia, que haya más gente para que aporte más plata, para que se sostenga, que haya alguien que arregle la electricidad o que limpie el patio o que pinte las cosas, o alguien que lustre los bronces. Todos esos son servicios hermosos. Pero no es nuestra misión ni era la misión de los fundadores que la iglesia sobreviva o que el templo sobreviva. Acá hay algo más grande que el templo, diría Jesús. Hay algo más grande. La misión y el propósito está en el deseo de Dios. Es que cada uno viva, no sobreviva la iglesia, sino que cada uno viva una vida plena, renovada por la presencia del Espíritu Santo en Él. Y ese es el deseo que hoy Dios nos trae y que tiene que ser nuestro deseo presente. Es decirnos, como en Pentecostés, ¿todos hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿Ha quedado alguien sin ser lleno del Espíritu Santo? ¿Entonces es alguien que aún no se ha arrepentido de sus pecados y no le ha pedido perdón a Dios poniendo su fe en Jesús como su Salvador? Porque quien hizo eso, dice la Biblia, que a Dios les dará el Espíritu Santo. No es una cosa de saber si tuve una experiencia mística especial o rara, extraña, un éxtasis. Es saber si te arrepentiste. Si te volviste a Dios, si pusiste tu fe en Jesús, Dios te da su perdón y en ese mismo acto Él da su Espíritu Santo. Muchos lo hemos hecho. No estoy diciendo que no. Lo hemos vivido todos estos años. Pero que sea esto un recordatorio, una forma reafirmada de reconocer por qué soy iglesia, por qué estamos acá. Porque Dios ha venido a habitar en mí como en el otro y nos ha hecho un templo espiritual para su gloria. Entonces, que todos seamos iglesia y que miremos que nuestros hijos y quienes estén lejos también al acercarse a nosotros puedan conocer este mensaje, este regalo que Dios les ofrece. El deseo de Dios es que sigamos mirando adelante. Que seamos una iglesia, como dijo el primado de la provincia, una iglesia del Espíritu Santo. Una iglesia genuina, entonces, porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia. En un festejo, en un cumpleaños, están estos deseos. Tenemos el deseo de los fundadores, el deseo de Dios y a la tarde veremos nuestro deseo, brevemente. Pero en un cumpleaños generalmente hay globos y un globo sin aire adentro no hay nada. Y la vida de una persona sin el aliento y soplo del Espíritu Santo en su vida no es más que una vida en potencia que podría ser levantada por Dios, glorificada, levantada por Dios, pero que todavía le falta encontrarse con su Creador y ser renacido en el Espíritu. Oremos, entonces, por nosotros para crecer en el Espíritu Santo. Oremos por quienes aún no tienen un encuentro con Jesús que lo puedan tener. Amén. Le voy a pedir a los custodios que nos dirijan en la siguiente parte, en la siguiente oración. Oremos, entonces. Te agradecemos, Señor, por la voluntad de aquellos que en tu nombre te sirvieron en la edificación de este templo y por haber prosperado sus esfuerzos de tal modo que hoy podemos contar con esta casa de oración para todos. Le agradecemos por quienes han servido en esta congregación, tanto clero como laicos, y por cada obra que ha sido realizada en el pasado en esta congregación y en el ministerio edificado sobre el fundamento de la fe en Jesucristo. Te alabamos por la obra de tu gracia, por el Espíritu Santo en la vida de tantas personas que han participado de esta comunión y damos gloria a tu nombre porque hasta aquí nos has ayudado. Amén. 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 En la liturgia nos decía en la liturgia original nos decía que el documento a ser colocado en la piedra fue leído, fue depositado en ella y junto con ese documento dentro de la piedra fueron colocadas monedas y periódicos de la época. Este era el momento en que se hizo eso, había una declaración histórica pero nosotros vamos a leer juntos una proclamación de nuestra fe adaptando esa declaración histórica que se hizo en ese momento. Les leemos juntos lo que dice ahí donde dice todos. En el nombre de Jesucristo el único salvador nosotros rememoramos la colocación de la piedra fundacional en memoria de nuestra fe en Él, en el Padre y en el Espíritu Santo un solo Dios ahora y por siempre amén. y les invito a que todos oremos la siguiente oración también adaptada de la liturgia original. La leemos juntos. Mira con tu favor Señor sobre este nuestro trabajo acepta nuestro ministerio imperfecto y hazlo efectivo para bien. Otorda fuerza y habilidad salud y protección a aquellos erigiendo esta casa de oración considera a su trabajo como el tuyo y bendice las labores de sus manos y concede a todos los que han fielmente ofrecido de sus bienes que sean siempre preservados en el cuerpo y alma por Jesucristo Señor y Redentor. Reviste te pedimos a tu iglesia santa con la alegría y la gracia de tu presencia dale crecimiento de gloria y fortaleza espiritual a cada miembro de la misma y permite que diariamente tu pueblo sea más apto para participar en la herencia de los santos en gloria. Amén. Y a todo esto decimos firmemente todos Amén y así sea por la iglesia. Agustín nos va a dirigir en un momento muy importante en este día de la patria porque todas las iglesias evangélicas nos han dedicado también a nosotros como parte de la iglesia evangélica obviamente a unirnos en un clamor por el país. No estamos solo celebrando este día de San Salvador sino esperando por el Padre. Así que Agustín te invitamos a dirigir. Señor en este día Señor tan importante recordamos nuestra patria argentina Señor que cuando se fundó esta iglesia había tantas expectativas para este país Señor y debemos confesar que producto de mucho pecado de mucha corrupción de muchas malas decisiones los bienes que nos diste tan importantes de riqueza en este país han sido desaprovechados mal administrados realmente Señor nos habías dado una tierra muy buena pero pero decimos con un poco de tristeza que no hemos hecho el mejor trabajo y está a la vista por lo que estamos viviendo en este momento que no es producto de un gobierno ya son muchos años de desgobiernos de malas decisiones y de una sociedad que se ha alejado de los preceptos bíblicos de los diez mandamientos que purifican una sociedad si algo pedimos en este día es que la sociedad argentina vuelva a Jesucristo y vuelva a esos preceptos que nos dan salud nos dan sanidad nos dan estabilidad Señor no va a venir la solución por la vía política hasta que no haya un vuelco de los corazones a Dios en esta nación por eso Señor en este día patrio 25 de mayo cuando aquellos que proclamaron la revolución la mayoría eran creyentes incluso había sacerdotes y había una conciencia muy grande de los mandamientos de Dios en la sociedad no eran perfectos pero respetaban esa ley y esos mandamientos por eso Señor pedimos en este día en primera instancia un arrepentimiento profundo de nosotros y de nuestros compatriotas ante la ley divina y después pedimos misericordia misericordia no podemos exigir nada lo único que pedimos es misericordia y piedad para con esta nación que no caigamos en disrupción en violencia en cosas que ya hemos vivido tenemos una generación de niños que tienen que tener un futuro una esperanza que no tengan que irse del país porque el país no tiene futuro y levanta Señor una generación de dirigentes temerosos de Dios temerosos de la ley de Dios honestos Señor levanta una generación de hombres y mujeres que nos lleven a otro lugar un lugar de bendición por eso Señor pedimos todo esto unidos con muchos hermanos de muchas iglesias que hoy están orando por la nación como cuando nos unimos a orar allá en el 2001 en medio de la crisis hubo fervorosa oración en las iglesias y pudimos salir de esa crisis lo mismo tiene que suceder hoy fervorosa oración del pueblo cristiano de todas las denominaciones para que venga luz en medio de la oscuridad lo pedimos todo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén y sea vamos a orar juntos la bendición una manera de bendecirnos unos a otros con este canto en que nos van a dirigir Alice y Jorge cantemos y bendigamos unos a otros con ánimo con ganas este es el cierre del culto así que con fuerza no daba para poner en la letra delante para cantar delante de cada frase San Salvador pero imaginen que delante de cada frase dice San Salvador Dios te guarde y bendiga y cantémonos unos a otros esta bendición Amén Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado Dios te mire con agrado y te debás Amén 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 Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre su amor Dios te mire un agrado con agrado y te debás Amén 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 Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Día Iglesia, gracias por compartir este culto, hemos concluido este primer espacio, este tiempo de oración, este tiempo de recordar, rememorar.